Bien, esa tarde estamos ya por ingresar a la institución educativa 81522 Sintuco, tierra del profesor Luis Solano, que es consejero de la provincia de Escopa. Hay una queja, hay madres que están en estos instantes, ellas con el fin de declarar todo lo que acontece en esta institución educativa. Vamos a entrar en estos instantes y vamos a ver. Bien, podemos ver cómo está el estado, de que es parte del patio de esta institución educativa. Yo me llamo Lumi Lairi Iglesia Solano, soy teniente gobernador de Cariaga. Cariaga, qué bien. Nosotros acá, nuestras quejas primordialmente es la limpieza de la institución educativa, los servicios higiénicos. ¿Hay o no hay personal de limpieza? Sí hay, pero sin embargo no ejercen sus labores. Así es. ¿Y por qué cree que no ejercen sus labores? ¿Qué es lo que tienen? ¿Apadrinados están o qué sucede? Se supone que están apadrinados. Aparte que ellos, creo que a ellos se les paga el estado para que hagan limpieza. Mire, ahorita los servicios higiénicos están desplorables, están a última hora... ¿En mal estado? En mal estado. Cuando viene la UGEL, inmediatamente van ellos a cumplir con sus labores. No es dable eso. Aparte que usted sabe que la taza de Nodoro está en este cochino y eso le afecta a los niños, ¿no? Le afecta más a las niñas, ¿no? Y eso también, yo digo también, eso no también los profesores. Los profesores también deben reclamar esto, acá estar en la lucha, porque también les puede hacer daño a ellos. Y mire, yo quisiera, ¿no? Ustedes, ahorita que están acercándose acá, mire, la limpieza no hace nada. Allá también tenemos, allá también, donde lo guardan la basura y lo queden. Bien, vamos a enfocar un poco a las amigas, a las reinas del hogar, a las madres de familia de esta institución educativa. Estamos desde la mañana. Nos han llamado desde las 10 de la mañana, pero por cuestiones de trabajo también nosotros laboramos, ¿no? Y estamos recién sedando. En la mañana se ha suscitado un problema por la profesora Nelly, que dice que ella ha venido temprano y como ella sufre de infección a vías urinarias, ha ido a los baños. Y lo ha encontrado en un mal estado los baños, tanto de las niñas como de los baños de los profesores. Entonces, ella tiene un percance que le ha ganado, pues dice, el origen. Y a consecuencia de eso se ha suscitado, no ha venido, ha habido un cambio de palabra con el director, todo eso. Entonces, se ha hecho llamar a la UGEL, ha venido en representación de la UGEL. Entonces, hemos aprovechado en ese momento... ¿Quién ha venido ese...? Una señorita, la señorita, no sé qué nombre nos ha dado. Es especialista, es especialista. Sí, es especialista. ¿De nivel secundario o primario? No sé. Bueno. Entonces, esto ha hecho el acta, hemos firmado todo, en donde hemos quedado el día lunes a personarnos a la UGEL para hacerlo por escrito. Porque no es la primera vez que se usitan estos casos. Ya son varias veces, le hemos llamado la atención al director, pero, como se dice, solamente con palabras. No lo hemos hecho por escrito. Claro. Todo se hace con el documento, ¿eh? Todo se hace con el documento, sí. El personal de limpieza acá se limita solamente a pasarlo a la escoba en las aulas. La semana pasada hemos estado de aniversario, que he tenido que venir de mi casa de haciendo mis labores, venir a hacer limpieza al aula de mi niña. Tengo una niña que hace años en promoción. ¿Con qué ganas voy a dejarla que estudie su secundaria acá? Yo creo que tiene mucha razón. Esto ya no es un ambiente adecuado. Mi niña, no solamente una niña, hay varias niñas que están con infección en las vías secundarias. ¿Qué tiempo está en esta situación, en esta situación educativa? Ya, eso viene ya como dos, tres años. Como yo le he dicho al director, uno, yo al menos, yo no estoy, como se dice, juzgándolo esto al director, sino que yo siempre le he dicho, usted es muy condescendiente. El personal pasa por encima de usted. Hay personal que a veces ni se aparece. Son de limpieza. Hay de limpieza que no se aparece. Bien, yo creo que todo esto... Se supone que los que toman esta actitud, los trabajadores, es porque están apadrinados, ¿no? Porque yo no creo que sea lo normal que se porten de esa manera. Por eso le hemos dicho al director, por eso queremos saber que nos digan. Ahora hemos hablado con la señorita de la UGE, la señorita de la UGE dice que el personal de limpieza, que se encarga al menos de limpiar las aulas, no es solamente pasar la escoba. El personal de limpieza, al que le toca ahí en mi aula, dice que no, que solamente pasa la escoba. Y la señorita nos dice que no, que tienen que limpiar las ventanas, tienen que limpiar los techos, las carpetas. Pero vayan a ver cómo está. Si lo barren, después que terminan de barrar, no son quienes pasan, ya las justas. La basura, el otro día que usted va al aula, la basura está ahí almacenada, ahí en un ricón, en el basurero que lo tenemos. ¿Y no vamos a ver los servicios higiénicos? Primeramente vamos a ver dónde está la basura. Vamos a ver. Así es. Vamos a caminar, vamos caminando. Bien. Está totalmente, esto parece una institución abandonada de años, ni siquiera de un día, porque en realidad ni siquiera hay una planta que está verdeando. Todo está, es una polvareda, así es, miren. Aunque no, los puentes, sin embargo, ahí sigue la botella. Aquí sigue la botella rota. Permiso, niña, permiso. Miren, aquí está el basural de la institución educativa que le están mostrando los padres de familia. Y esto no es de primer día, y es que eso ya siempre, toda la vida, miren, cuánto tiempo, miren cuánta basura, cuánto desmonte, y todo es un verdadero espíritu. Todos ellos son las madres que están en realidad. Bien, 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 ahorita, espérese para verificar y tomar, pues, para ver que en realidad no es una persona, sino muchas, miren, aquí tienen otro depósito, miren, ahí está, la señora está mostrando el basural, y no hay cuando pongan ellos prácticamente en orden y limpio la institución. Bueno, aparentemente esto, me parece, es un criterio, ¿no? En realidad, todo esto es muy lamentable ver en esta situación. Miren, en esta situación, miren, cómo está, ¿no? Así es. Esto totalmente es dañino, es antihigiénico, y es, sinceramente, todo esto es dañino para la salud de los niños que estudian en esta institución educativa. Bien, vamos a ver el resto de ambientes el día de hoy. Estamos con otra madre de familia. ¿Su nombre, señora? Milagros Quisper Ruiz. ¿Qué es lo que tiene que manifestar usted esta tarde con respecto a la institución educativa? Bueno, que el colegio acá está muy mal. Ha habido un problema con la profesora Nelly, que ella ha querido hacer sus necesidades. ¿Sus necesidades? Sí, pero como ella reclama del baño, que está sucio, y nadie le ha hecho caso y le han dicho que vaya a limpiarlo, la de limpieza, y se han agarrado ahí, bueno, sí, a discutir. Pero eso está muy mal. La profesora hasta se ha orinado en su calzón, pero así no debe ser. Este de acá, como se dice, no es de limpieza, se trata de limpieza acá, para que vea como se dice, como una casa. Claro, tiene que cumplir con su labor, con su responsabilidad, ¿no? Sí. Para eso le paga el Estado. Claro. Ellos no están acá gratis trabajando, ¿no? Sí, como dice uno de limpieza, que uno de limpieza no lo paga el auge. Él viene acá, no hace gratis, hace las cosas, a pasar tiempo. No, le paga el Estado. Así dice él, que nadie lo paga. Un tal Martín. Ya. ¿No sabe su apellido? No sé su apellido, porque yo recién este año le dejó... ¿Qué tiempo está él? No sé cuánto tiempo estará, señor. Pero yo recién he estado con mi hijo, que también no he estado estudiando acá. Día Castillo. Pero este año sí he estado acá. Día Castillo, dice la señora. Ya, muy bien. Yo por eso quiero el reclamo y que se vea el director, que se cambie de todo. ¿Y qué pediría usted a sus autoridades de la UGEL? Porque ellos son los que en realidad saben del personal, tanto administrativo como profesores. Auxiliar, es todo, ¿no? Ellos saben, tienen todo el conocimiento. O sea, que vengan a ver acá, a verificar, a los profesores y al director más que todo, ¿no? Ya. Que vean un cambio realmente en la limpieza acá, en personal. Muy bien. Si ya no quieren trabajar, entonces que vean un cambio. Claro. Eso es todo. Que den un paso en costado. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, señora. Bien, ¿estamos con la señora? Isabel Miranda, soy teniente gobernadora. Teniente gobernadora. Dígame, señora, ¿cómo ve usted las condiciones en las que se encuentra esta institución educativa? Yo lo veo mal. Esto no es de ahora, es de hace tiempo ya, mire. Casualmente yo he venido a hablar varias veces con el director. Inclusive, en marzo vino el director de la UGEL, que le invitamos por cuestiones de una profesora, de un profesor que no queríamos que le enseñe a nuestros niños. Ya. Entonces vino el director y se encontró con la sorpresa que cuando recibió el director de la UGEL estaba sucio y los baños estaban peores. Y no le hicieron nada ahí, no aceptó nada, no hizo nada. Sí, le hablamos, le reclamamos que eso no era de ahora también y que él venga y él quedó en venir otro día, pero no se acercó. Ah, o sea, el director de la UGEL ya ha constatado que en realidad esta institución anda en malas condiciones y antihigiénicamente, ¿no? Sí, ya, ya ha constatado en el mes de marzo. Entonces nosotros le dijimos que venga otra fecha, él quedó en venir. Ya no ha vuelto a venir. Y estamos esperando acá los padres si no llegó. Bien, entonces dale un llamado, porque esto va a salir en el canal 33. Háganle un llamado al director, a los funcionarios de la UGEL, para que vengan y constantes y solucionen una vez por todas el problema que radica en esta institución educativa. Bueno, yo hago un llamado al director de la UGEL, porque esto, usted muy bien sabe, señor director, que nosotros la vez pasada le llamamos, no por eso, pero a la vez reclamamos sobre la limpieza. Pero no se hizo presente usted, no sé, o sea, nosotros reclamamos y no nos hace caso. Y de repente dirá el director que no hacemos por escrito, pero vamos a mandar un escrito para hacer formalmente. Hemos hecho el reclamo verbal, pero ahora lo vamos a hacer con documentos. Y si no nos hace caso, nos iremos hasta la Defensoría del Pueblo, hasta la UGEL, todo. Y a la DIRREL, hasta la DIRREL de Trujillo. Y si no, al Ministerio de Educación, usted puede, no, dan todos sus derechos de reclamar. Sí, porque esto ya no es de ahora, ya estamos cansados con este personal. Además hay personal que no hace nada. Por ejemplo, tenemos al señor Carlos Díaz, creo que es el que está de auxiliar de laboratorio, que acá no existe un laboratorio. ¿Y hay auxiliar de laboratorio? Sí, acá hay auxiliar de laboratorio, pero él no hace nada acá. Y así, el personal de limpieza tampoco... ¿Cómo roban al Estado, no? Sí, por eso le... Poniendo en plazas fantasmas, ¿no? Son cuatro personales de limpieza y fíjense cómo está este centro educativo. Es una pena. Sí, por eso yo hago un llamado. Que esto cambie con el llamado de ustedes, ¿no? Y así tienen que ustedes ser emprendedoras, ¿no? Un llamado al director, que se haga presente y que no nos engañen. Muy bien. Estamos cansados de eso ya. Gracias, señora. Gracias. Gracias.